Hola buenas, yo soy Iago y en este vídeo me gustaría presentarte a mi canal. Dejadme que os cuente un poco mi vida. Yo nací en un pueblo de Alicante y allí pasé toda mi juventud. Allí fui al colegio, después al instituto y conocí a uno de los mejores colegas que jamás he tenido, Álvaro. Los dos empezamos más o menos a la vez a tocar un instrumento, yo empecé a tocar la guitarra y él empezó a tocar el bajo. Y con muchísima ilusión, entre él yo y su hermano formamos un grupo. Durante uno o dos años tocamos casi mensualmente en bares del pueblo. Y puedo decir que esto es uno de los mejores recuerdos que conservo de aquella etapa. Conforme empezaba a estudiar el bachillerato, la verdad es que nunca destaqué como estudiante. No se me daba bien, no estaba interesado. Pasé primero de bachillerato básicamente por pena y en segundo de bachillerato todo se me hizo bola y no pude con ello. Esto me hizo irme a estudiar un módulo en Alicante. Estudié técnico de laboratorio y la verdad es que esto fue una experiencia genial. La verdad es que me enseñó un montón de cosas súper interesantes y empecé a plantearme el estudiar una carrera en la universidad. Así que después de acabar el módulo me fui a Guadalajara a estudiar enfermería. En Guadalajara pasé cuatro años estudiando enfermería, etapa en la que hice de todo. Estudié, organizé fiestas y una cosa que no había mencionado antes es que yo anteriormente y gracias a la experiencia en el grupo de música, acabé tocando en una orquesta. El tercer año de carrera lo compaginé entre estudiar y tocar con un grupo y tocar en una orquesta. Lo que pasa es que la orquesta estaba en Alicante, así que me pasé todo el año entre Alicante-Guadalajara, Alicante-Guadalajara, Alicante-Guadalajara para ensayar. Cuando tienes un repertorio de más de 100 canciones, pues lleva su tiempo, ¿no? La verdad es que esa etapa fue muy dura y estresante porque recuerdo coger un autobús los viernes por la noche, llegar a mi pueblo, pasar sábado y domingo conduciendo al lugar de ensayo, el cual estaba a dos horas de mi casa, volver a casa, el domingo lo mismo. Además, el domingo por la noche o de madrugada tenía que cogerme de nuevo un autobús para volver a Guadalajara y así seguir la semana de estudios o de prácticas o lo que tuviese. Tras acabar los estudios de enfermería, volví a mi pueblo y decidí buscar trabajo, pero no tuve suerte. Pasé todo un verano buscando trabajo en la zona de Alicante y no tuve suerte. A la misma vez estaba abierto a las oportunidades que veía por internet. Por internet encontré muchísimas ofertas para trabajar en el extranjero. De hecho, al principio acepté una entrevista para trabajar en Noruega. Todo iba muy bien y ellos nunca me dieron una negativa y ellos estaban muy contentos de que yo aplicara para su trabajo. La cosa se torció cuando me pidieron que tenía que hacer un curso intensivo de noruego donde también me enseñarían leyes noruegas y tal, lo cual puede ser justo. Esto suponía estudiar un curso intensivo que costaba unos 6.000 euros. Y claro, yo necesitaba trabajar, no gastarme dinero. No me apasionó mucho la idea y lo descarté. A su misma vez había comenzado un par de aplicaciones más para trabajar en Reino Unido y al final una de ellas me convenció para... Ok, vamos a trabajar en Reino Unido. La oferta era en el norte de Gales, probablemente una de las zonas más profundas de Gales. Yo ni sabía pronunciar el pueblo donde iba a ir, ni la ciudad, ni la zona, no sabía nada de eso. Además, me hicieron un par de entrevistas por internet, evidentemente en inglés, y yo la verdad es que nunca había tenido un nivel de inglés demasiado bueno y todo el inglés que sabía pues lo había aprendido pues básicamente chateando con gente en inglés y bueno, después de la música. Durante mi primera entrevista yo la verdad es que no me sentí muy cómodo hablando inglés y pensé que no sería buena idea trabajar en Reino Unido pues por mi nivel de inglés. Pero un poco más tarde me respondieron diciendo que estaban cogiendo a gente con el mismo nivel de inglés que yo o incluso menos. Y yo pensé, bueno, pues si para ti es bueno mi nivel de inglés, yo soy el que quiere trabajar. Así que seguí adelante. Acabé trabajando en el norte de Gales y pasando un año allí. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Desde el primer momento nos recibieron bien, nos enseñaron de todo. Incluso acabé aprendiendo un poco de Gales. Por cierto, si un Gales te dice tajiñao, no te ofendas, te está diciendo que si estás bien. Y esto me lleva a esta última etapa de mi vida. Durante el primer año en Gales conocí a la que hoy por hoy es mi novia y decidí mudarme con ella a donde estoy ahora. Ahora mismo vivo en Sarre, en un pueblecito muy pequeño y trabajo en el hospital local que está muy cerca de mi casa, en Urgencias. Como podéis imaginar, recapitulando un poco lo que ha sido mi vida, tengo miles y miles y miles de historias que me apetece compartir y por eso es el motivo de crearme este canal. Porque me encantaría compartir todo tipo de historias que me han pasado. Tengo muchísimas historias que contar sobre enfermería. Sobre enfermería en Reino Unido, sobre cómo ser enfermero en Reino Unido, sobre cómo funcionan las urgencias en Reino Unido o sobre lo que yo pienso de los enfermeros en Reino Unido. Y es algo que me encantaría compartir con todos. Pero no solo eso. Además, tengo historias de cuando tocaba en la orquesta. Tengo historias de cuando tocaba en el grupo de música con Álvaro. Tengo mil historias de cuando estuve estudiando en Guadalajara, de cuando estuve organizando fiestas. Incluso tengo un par de historias por ahí de cuando participé como figurante para dos o tres películas españolas. Algún día os lo contaré. Además, también toco la guitarra y algún día me gustaría subir alguna cover. No sé si lo podéis ver por aquí atrás, pero esto es un dron y eso es otro de mis hobbies. Así que también podría hacer algún vídeo relacionado con el mundo de los drones, del FPV, del freestyle... Bueno, sin más, espero que te guste mi contenido y que te suscribas para estar alerta del contenido que subo. Como creador de contenido soy bastante novato y estoy aprendiendo mientras estoy haciendo estos vídeos. Espero que todo esté a tu gusto y espero que puedas disfrutar de mi contenido tanto como yo haciéndolo. Si quieres estar al tanto de mis vídeos, puedes considerar suscribirte y dejar un like y compartir y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y sin más, te veo pronto en mi próximo vídeo. Hasta luego, chao.